USB tipo C es un conector USB que permite transferir datos, videos y energía de forma simultánea entre diversos dispositivos. Está pensado para ser el sustituto algún día del USB A y B. Muchos creen que este tipo de USB hace de todo, pero la realidad no es como tú te lo imaginas. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o app. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o app. Más información y links en la descripción. USB tipo C es una nueva tecnología que promete ordenar nuestras vidas al canalizar hasta 10 GB de datos y 100 W de potencia juntos en un solo cable. Esta conexión es lo suficientemente pequeño para ser conectado en teléfonos inteligentes, pero lo suficientemente robusto como para alimentar una computadora portátil. Con este USB se prometió un sinfín de posibilidades, como proporcionar la energía suficiente para un laptop mientras se transfieren archivos a altas velocidades. Además de tener una conexión a internet, incluso puedes tener una salida de video hacia un monitor externo con audio y todo como si fuese un cable HDMI. Tiene un montón de opciones compatibles, todo eso en un solo cable y en una sola conexión. Pero este cable a pesar de que tenga la conexión USB tipo C, lo único que hace es entregar la energía necesaria a un dispositivo, como a este audífono inalámbrico. No me sirve para transferir datos, este otro solo me da la opción de transferir datos de un dispositivo móvil a un almacenamiento externo. No me sirve para cargar el dispositivo, no me proporciona internet, ni tampoco me sirve para transferir datos a altas velocidades, solo a velocidades estándar. Y aquí es donde muchos cometen el error de pensar de que comprarse un cable USB tipo C o un adaptador, ya con eso podrás usar y aprovechar todas sus opciones. Lamentablemente no es así, y el motivo es el siguiente. USB tipo C es solo una conexión, a esta parte se le denomina conector o puerto USB, es solo un simple puerto más, pero una de sus bondades es que puedes conectarlo en cualquier sentido. Aparte tiene un tamaño muy comedido para ser usado en cualquier dispositivo incluido un smartphone, y eso es lo que todo el mundo está buscando, una única conexión que sea compatible con todos los dispositivos. A diferencia de USB A y B, que solo tienen 4 pines, USB C tiene 24 pines de doble cara, esto hace que sea un tipo de conexión muy versátil. Esos 24 pines le dan una gran ventaja al momento de transferir datos, energía y otras funciones más. Si bien todos los puertos USB C se ven iguales, no todos ofrecen las mismas capacidades. Lo importante es esta parte. El controlador. Como lo mencioné anteriormente, el USB tipo C utiliza un conector de doble cara de 24 pines, lo que permite que los fabricantes de dispositivos puedan habilitar en este controlador protocolos de datos alternativos para la transmisión directa de cualquier dispositivo hacia un host. Esta característica permite salidas HDMI, DisplayPort, Ethernet, referencia de archivos, etc. Todo esto desde un único puerto y mediante la ayuda de adaptadores compatibles. Podemos tener todas estas opciones en un solo cable y en una sola conexión, pero también debemos de tener en cuenta bajo qué protocolo USB está dotado dicho controlador. Existen controladores que son más lentos y otros que son muy rápidos. Aquí es donde los fabricantes le dotan de un protocolo USB según lo que a ellos les convenga. Un protocolo USB es un conjunto de características y mejoras que se implementan en una interfaz USB. Cada cierto tiempo y conforme va avanzando la tecnología, el protocolo USB va adquiriendo mejores funciones como mayor compatibilidad con periféricos, mayor ancho de banda para agilizar la transferencia de datos, mayor aumento en la carga de energía, etc, etc. Un puerto USB-C puede venir con protocolos USB 2.0, 3.0, 3.1 y 3.2. Si tu USB tipo C tiene el protocolo 2.0 o 3.0, estará limitado a las bondades que traen dichos protocolos. Eso se debe a que USB tipo C es retrocompatible desde el protocolo USB 2.0 hasta adelante. Si fuese compatible con el protocolo USB 1.0, ten por seguro que a los fabricantes les daría un orgasmo y también fabricarían USB tipo C con este protocolo USB. Pero para tener todas las opciones y bondades que entrega un USB tipo C, necesitas que tu USB esté dotado con el protocolo 3.1 o 3.2. Con esto tendrás una experiencia fluida gracias a su alta velocidad de transferencia de datos. Dependiendo de estos protocolos, tu cable USB será más rápido o más lento. Así que siempre trata de ir por el protocolo USB más actual. Ahora bien, a pesar de que en una única conexión puedas tener todas las opciones y bondades del USB-C y las velocidades que nos brindan el protocolo USB 3.1 y 3.2, es justo decir que todas estas opciones se aprovechan más con los famosos DOC o HUB. Estos DOC o HUB pueden tener un sinfín de opciones, como una entrada a Ethernet, puertos USB adicionales que pueden transferir datos o entregar energía a tu dispositivo, entrada para tarjetas SD, salidas de video, incluso un puerto M.2 para un SSD en BME. Muchos de estos DOC son algo voluminosos, pero es la única manera de aprovechar las características y las velocidades del protocolo USB 3.1 y 3.2. Obviamente tienen precios algo elevados, ya que en verdad usan dichos protocolos 3.1 y 3.2. A diferencia de adaptadores como estos que claramente usan el protocolo USB 2.0 y que me costaron apenas 2 dólares. Claro, son muy baratos y tienen pocas opciones, pero a mí me sirve para aprovecharlo en mis dispositivos con puertos USB-C, como en mi celular, en mi PC y demás dispositivos compatibles. Sé que está limitado a las velocidades de USB 2.0, aunque descaradamente hayan pintado los puertos USB de azul para hacerlos ver como si fuesen USB 3.0, pero me sirven perfectamente para mover archivos ligeros y fotos, y lo mejor es que no necesito diferentes tipos de cable o adaptadores, ya que gracias a la conexión USB-C, con un solo adaptador me basta para usarlo en varios dispositivos. La mayoría de cables o adaptadores de este tipo, por no decir todos, solo cuentan con un par de opciones básicas, que en la mayoría de casos es solo transferir datos y cargar un dispositivo, así que mucho ojo con esto. Si mi laptop o smartphone tiene un USB-C, ¿podré conectarlo a un monitor y tener imagen? Si bien el estándar USB-C admite la conexión de pantallas DisplayPort o HDMI mediante un dock, no todos los fabricantes de PC o smartphone han conectado los puertos USB-C al hardware de gráficos en cada sistema. En un portátil, algunos puertos USB-C pueden admitir salidas de video, mientras que otros no, o simplemente ninguno puede, y solo sirven para transferir datos o entregar energía al portátil. El simple hecho de tener una conexión USB-C no te asegura que tendrás una salida de video. Esto es algo que muchas personas creen erróneamente y me lo han preguntado. Ahora, en el caso de PC tenemos un sinfín de tarjetas PCI, que nos dan la opción de tener puertos USB con protocolo 3.1 o 3.2. Tener una de estas cositas es algo vital, si eres de los que transfieren datos a tu PC la mayor parte del tiempo. El mío tiene un puerto USB-A y C, pero aquí quiero aprovechar para contarte algo importante. Recientemente el protocolo USB 3.1 ha pasado al olvido, y el motivo fue el siguiente. La organización USBIF quería nombrar a USB 3.1 Gen1 y a Gen2 como Super Speed USB y Super Speed USB Plus. Pero tales denominaciones nunca calaron entre los usuarios y los fabricantes. A menudo, los fabricantes indicaban las velocidades de 5 o 10 gigabit en sus tablas de especificaciones para diferenciarlos. Mientras que todo el mundo simplemente los llamaban como USB 3.1 Gen1 o Gen2. Ahora si deseas tener esos jugosos 10 gigabits, tendrás que verificar que tu producto diga expresamente USB 3.2 Gen1 X2. Sé que es algo confuso, pero solo quédate con esto. USB 3.1 Gen1 y USB 3.0 ahora son lo mismo, y ya pasaron de moda. Ahora lo nuevo es USB 3.2. Como verás en la tabla, USB 3.2 Gen1 X1 tiene 5 gigabits. Antes era conocido como USB 3.1 Gen1 o USB 3.0. Podías y aún puedes encontrar cables o adaptadores con interfaz USB A, C y micro USB, justamente como el que yo tengo. Que tienen la entrada USB A y C, y que por cierto son muy baratos. Luego tenemos USB 3.2 Gen1 X2. Aquí ya tenemos lo jugoso, esos 10 gigabits, y solo encontrarás cables, adaptadores y tarjetas PCI con la conexión USB tipo C. Esa es la única entrada compatible para USB 3.2 Gen1 X2. Si ves un producto que te vende este protocolo de USB con otras entradas o puertos USB, no lo compres, son una estafa. Este es el protocolo que yo recomendaría que esté presente en las especificaciones del dock o cable USB C que quieres comprar. Porque aquí ya nos aseguramos de que vamos a tener una gran velocidad para todo tipo de tareas. Ahora, USB 3.2 Gen2 X1, antes conocido como USB 3.1 Gen2, es idéntico a Gen1 X2. Tienen la misma velocidad, pero la diferencia está en que es compatible con los puertos USB A, C y micro USB. Es raro de ver este protocolo USB en adaptadores o cables con puertos USB A o micro USB. Los he llegado a ver en placas base de alta gama actuales. Y aún más raro de ver es el USB 3.2 Gen2 X2, con esos increíbles 20 gigabits que solo son compatibles con el puerto USB C. Hasta ahora no se ha popularizado ni cables ni adaptadores o tarjetas PCI con este protocolo USB. Para asegurarte de una buena compra necesitas que tu producto sea USB 3.2 Gen1 X2, que tiene una velocidad de transferencia de 10 gigabits y obviamente que su conexión sea USB tipo C. Y bien, sabiendo todo esto podrás hacer una compra inteligente a la hora de comprarte un cable USB, adaptador o un dock o hub. Este video nació cuando quería comprarme un adaptador PCI con mayores velocidades. Y todas las descripciones y características de varios productos era confuso y enredado. Esto es típico de muchos vendedores de AliExpress. Sinceramente el cambio de nombre de los protocolos USB ha sido una completa tontería. Esto no hizo más que confundir a medio mundo. Al menos espero haber disipado en algo las dudas que tenías sobre la conexión USB tipo C y los protocolos USB. Ahora que ya sabes más o menos cómo funciona el USB tipo C y cuáles son sus protocolos, podrás hacer una compra inteligente y no te van a atrapar desprevenido en tu próxima compra. En un próximo video hablaremos sobre el protocolo Thunderbolt y cómo puedes sacarle provecho en tu PC Gamer. Aunque aún estoy esperando a que me llegue mi producto para complementar ese video. USB-C ya está aquí para quedarse. Es hora de reciclar todos esos cables que tenemos y empezar a ordenar nuestros dispositivos con un cable o adaptador USB-C. ¡Suscríbete al canal!